Saludos afición de los Diablos Rojos del Toluca, antes de comenzar con el video no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita, sin más por el momento, iniciamos. ¿Y por qué salió Nacho Ambrís de Toluca? Nacho Ambrís reconocido entrenador del fútbol mexicano ha sido tendencia en los últimos días debido a diversos rumores que lo colocan como nuevo entrenador de Santos Laguna, aunque esto solo hizo que se reabriera el tema de su abrupta salida del Toluca, llegando incluso hasta las especulaciones sobre una posible demanda al Club Escarlata. Nacho Ambrís demandó a Toluca, tendrá problemas para dirigir a Santos Laguna, esas eran las cuestiones. En octubre del 2023, Nacho Ambrís sorprendió al mundo del fútbol mexicano al anunciar su salida intempestiva del Toluca. En ese momento, el equipo se encontraba en una posición competitiva en la tabla general, lo que dejó a muchos desconcertados sobre las razones detrás de su partida. Según reportes del columnista de récord, el francotirador, la relación entre Ambrís y la directiva del Toluca se volvió tensa durante una reunión rutinaria en la que se discutieron temas relacionados con el manejo del equipo y el uso de refuerzos. Esta tensión culminó con la salida del ex entrenador mexicano del Club Escarlata. A principios del 2024, surgieron informes sobre una presunta demanda de Nacho Ambrís contra el Toluca por un adeudo de finiquito. Según se informó en el programa La Última Palabra, el club tenía un supuesto adeudo con el director técnico, lo que llevó a Ambrís a tomar medidas legales ante la Comisión de Conciliación y Resolución de Controversias de la Federación Mexicana de Fútbol. Por otro lado, la estadística que preocupa a las aspiraciones de Toluca en el Cláusura 2024. En el comienzo del presente torneo, no ha tenido la regularidad deseada el Deportivo Toluca en términos de resultados y juego. Con seis jornadas disputadas, el entrenador Renato Paiva deberá de corregir algunas cuestiones para ser más competitivos. Uno de los aspectos que más influye es esta falta de consistencia de los Diablos Rojos. Es la debilidad defensiva del equipo durante las seis jornadas iniciales de este certamen de la Liga MX, que choca contra su gran poderío ofensivo. De hecho, existe un dato certero y alarmante que respalda esa gran falencia del conjunto Escarlata. El Toluca lleva 17 encuentros consecutivos, recibiendo goles en su barco. La última línea y la portería no están entregando la seguridad esperada. De este modo, en el presente campeonato, en todos los compromisos han encajado por lo menos un tanto. Dos ante Crétero, uno ante Mazatlán, uno ante Puebla, tres ante Chivas de Guadalajara, uno ante León y tres ante Necaxa. Bajo estas circunstancias, los Diablos Rojos son además el cuarto equipo con más anotaciones en contra. Con 11, detrás de León 14, Puebla y Pachuca 13 y Mazatlán y Santos Laguna 12. Cuestión crucial para mejorar si pretenden pensar en grande en este torneo doméstico. Por otra parte, así como lo defensivo es de los más débiles, en la faceta de ataque son los mejores. Nadie ha convertido tantos goles como Toluca en este comienzo de la competición. 16 en apenas 6 jornadas. Ya por último, la joya que fue citada a la selección mexicana juvenil. El Deportivo Toluca ha contado históricamente con una fructuosa cantera de juveniles, nutriendo en numerosas ocasiones a la selección mexicana, con los productos de sus divisiones inferiores. Y esta no será la excepción. En las últimas horas, Alex Diego, director técnico de la Sub-18, dio a conocer la lista de citados para un microciclo de entrenamientos del selectivo juvenil. E incluyó a una de las joyas de los Diablos Rojos, el talentoso Kevin Palacios. Se trata de un media punta de 16 años de edad, perteneciente a la categoría 2007 de nacionalidad mexicana y venezolana, por lo que podría jugar para cualquiera de las dos escuadras. Nació en Sudamérica, pero su madre es nacida en Ciudad de México. El juvenil milita en la cantera del Toluca desde el año 2021, y actualmente se desempeña en la Sub-16 del conjunto Escarlata. En la presente temporada, acumula 6 anotaciones en 21 compromisos disputados en el torneo de la categoría. El talentoso futbolista ya se integró a las prácticas del selectivo, casualmente situadas en la propia ciudad de Toluca, donde el equipo se entrenará este lunes y miércoles, día final en el que se probarían en un amistoso ante las juveniles del club Escarlata. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.